Los creadores de Siri para los iPhones de Apple pueden estar orgullosos de su sistema de contestación para los usuarios. Sobre todo porque ha salvado una vida. Todo empezó el pasado 7 de marzo cuando un niño de 4 años encontró a su madre que yacía con los ojos cerrados y sin respirar. El niño desbloqueó su iPhone y pidió ayuda a Siri, quien le puso en contacto con los servicios de emergencia. Esta es la conversación que mantuvieron con él. ¿Puedes hacerme un favor? ¿Puedes ir a buscar a tu madre? No puedo, está muerta, decía el niño. Ha cerrado sus ojos y no respira. Dale buena sacudida y grita, mamá. El niño responde, no ha funcionado. ¿Cómo te llamas? Le dice la operadora Roman. Esta historia con final feliz ocurrió en Londres. Los paramédicos llegaron en 13 minutos, forzaron la puerta de la casa y encontraron a la mujer junto a sus hijos. Tras ayudarla a recuperar la conciencia, la trasladaron al hospital. La pregunta que surge es, ¿cómo un niño de 4 años pudo desbloquear el teléfono móvil? La policía londinense cree que Roman lo desbloqueó con el dedo de su madre y después invocó a Siri, que hizo la llamada al servicio de emergencias londinense. Can you go and get mommy? Be calm, he's dead!